Inaugurada en 2001, la nueva bodega Campo Viejo fue diseñada para establecer un equilibrio armónico entre la enología, la arquitectura y la sostenibilidad. Estos elementos se han unido para crear un templo de la vinicultura que permanece en la vanguardia del mercado vitivinícola internacional actual. Igual de innovadoras resultan algunas iniciativas, entre ellas destaca Campo Viejo Streets of Color. Es una iniciativa internacional que, según sus organizadores, está basada en la realización de llamativas intervenciones artísticas de espacios públicos urbanos. La obra que los artistas callejeros de renombre internacional, el cantabro Okuda y el francés Gémez, han levantado en los viñedos de la bodega Campo Viejo, no deja indiferente a nadie. Pero esta cultura multicolor es solo un símbolo de las actividades que la bodega, en colaboración con los artistas, desarrolla en las calles de distintas ciudades del mundo para llevar la cultura del vino a la población más joven. Streets of Color es el evento vitivinícola que pasean por el mundo. Los artistas realizan sus grafitis en la calle y la bodega anima a degustar lo mejor de sus barricas.